¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke's Presenter un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con una misión de la semana 7 bastante buena. Y es que esa misión nos va a pedir que hagamos daño con el soplete. ¿Cuál es el soplete? ¿Ya lo habías conocido? ¿Eres no en esa temporada? Bueno, te voy a enseñar exactamente cómo se hace esa misión. Así que no perdamos más el tiempo y vamos con el intro. Para hacer esta misión vamos a necesitar esto. Es el soplete de reparación. Los sopletes los vamos a encontrar en las cajas rojas de munición. Normalmente los vamos a encontrar en zonas donde tendremos a guardias de la OI. Lo que tenemos que hacer es simplemente con un enemigo acercarnos con el soplete y empezar a quemarlo. Como ven, el soplete hace de 8 en 8 de daño. Nada más tenemos que quemarlo un poco y con eso ya tendremos nuestra misión completada. No tiene nada de difícil, simplemente quememos a nuestro enemigo un poco y con eso ya tendremos la misión completada. Espero este video les haya gustado mucho. Ya saben que si les gustó, me ayudan mucho dejando su malita arriba y compartiéndolo con sus amigos. También utilizando el código SASUV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.